Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que soy yo Y tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, eternamente tú Noté tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Y no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú Solo tú Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 El amanecer es creación de piel Amor, todo es posible si te dejas llevar Que sientes igual que tú sientes ¡Vamos arriba conmigo! Amor, todo es posible si te dejas llevar De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía Me olvidé de vivir De tanto ocultar la verdad con mentiras De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas le dejas huelgas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir Pazas tus manos a mí A Dios que la escuche en tu voz Has vuelto a venir Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en el amor La huella de tu campo en tus raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La, 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 la Tu vida y tus razones tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es tiempo Has vuelto Melina Alza tus manos a ti Y a Dios que le escuche tu voz, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu campo y tus raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Melina. Mi tiempo de amor será para ti el día que tenga una casa, un campo feliz. Un cielo de abril y un aire que respirar, un trozo de pan, un lecho de amor y un árbol para cuidar. Tendremos la fe del que quiere dar su vida en el amor sin pedir nada más. La verdad en la piel y en el alma el calor y la dicha en la frente. Veremos nacer la lluvia y la flor el día que tenga una casa y todo mi amor será para ti la noche y el despertar. Las horas de luz, la noche de azul y el tiempo junto al hogar y el beso feliz. El sol brillará tan solo por ti el día que tenga una casa y en una pared un viejo reloj. Las horas olvidarán, las horas olvidarán, podremos hablar, podremos vivir muy lejos de la ciudad. Tendremos la fe del que quiere dar su vida en el amor sin pedir nada más. La verdad en la piel y en el alma el calor y la dicha en la frente. El día que tenga una casa. La verdad en la piel y en el alma el calor y la dicha en la frente. Nathalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidarás? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Natalie, Natalie, ayer mi calma. Hoy, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tú cantar? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? Natalie. 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 Natali, que será que a ti, no te importa ya que yo sufro así. Natali, Natali, Natali. Natali, Natali. Natali, Natali. Natali, Natali. Natali, Natali. Natali, Natali. Atrévete y dames un beso más Cúbreme con el pelo de tu vez Con tus besos, con tu cuerpo Subirá mi espalda El confío de tu beso Es todo bien verte a mano ya Con tus besos quisiera siempre vivir Llevaré a tu lado un lugar donde soy Con tus besos, con tu cuerpo Subirá mi espalda El confío de tu beso Es todo bien verte a mano ya Tu mirada al que estoy en el cielo Es todo bien verte a mano ya La niña que tiembla en mis brazos Que finge tener 20 años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Profetadas de risa y encanto Esa niña que arrasa con todo Que me viene a vivir poco a poco Eres tú O tú, o tú, o tú O tú, o tú O tú, o tú O tú, o tú Si tú no me cierras Esa niña que guarda niños Y que tiene todo el colegio Esa niña que me ha vuelto loco Que teまず olvidando ¿O tú, o tú, o tú, o tú O tú, o tú Si lo que quieras que seas tú O tú, o tú, o tú Eres tú Y con tu lo deseas Esa! Esa persona Te quiero así, pequeña y agradecida Con la vida, nunca perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña y agradecida Con la vida, nunca perdida, perdida, perdida Con la vida, nunca perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña y agradecida Con la vida, nunca perdida, perdida, perdida Con la vida, nunca perdida, 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 perdida Pero sé que le ha pasado, que la encuentro sensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Con la vida, nunca perdida, perdida, perdida Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si te viera a verse, por sus ojos de la cara Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos, esta inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer, decir mi nombre Insegura, titud fea Y mis sueños, me los rompes Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá borrado de su corazón Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo Quien habrá borrado de su corazón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Lo sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá, tal vez Buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Qué triste se temer cruzando la ciudad bajo un paraguas gris paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Con todo el corazón Luego te perderá Estás feliz Por esas calles Y un día Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Y un día Con todo el corazón Y un día Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Y un día Con todo el corazón Con todo el corazón El recuerdo Con todo el corazón En Chicago En Chicago Fue mi CJ ¿Dónde yo? Donde yo me enamoré ¿Qué extraño fue Nuestro encuentro Mi CJ Era ya la noche de él Mi primer amor Nació con usted Mi CJ Yo tengo que volver A Chicago En un mes de abril Sin hablar La idea de usted A Chicago Para anochecer Mi CJ Yo volveré Mi CJ Y yo nunca la olvidaré Mi CJ Sé que un día Volveré Mi CJ Yo nunca la olvidaré Mi CJ Sé que un día Volveré Mi CJ Yo nunca la olvidaré Yo nunca la olvidaré Mi CJ Yo nunca la olvidaré Eres tan distinta Por favor, no hay nada más de amor La lluvia llueve, el mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no me puedes creer así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes creer así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes creer así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Comienzo de una vida En la calle sin salida Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Rodando triste y sin amor Oh, 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 oh Casi todos sabemos Casi todos sabemos Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El querer es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero poco sabemos amar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer El querer Pero poco Me basta con ser un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ver tu cuerpo temblar Si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz Me basta con ver que en tus sueños 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 Me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí Que no soy uno más, que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta, me basta Me basta, me basta Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de nada Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti Cotiendo en tus labios la señal de las dos, amor Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació de nada Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació de nada Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor ¡Adiós! 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 Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, me amo así la vida y todo, de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarla debo y olvido. Dejar ese mi guido que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, me amo así la vida y todo, de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarla debo y olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarla debo y olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, y así fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, y así fiel en el amor. Decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Fuerza poder ser, si quieres ser mi amante. Si quieres ser mi amante. Sufrir, si quieres ser mi arrabe. Si quieres ser mi amante. ¡Suscríbete al canal! 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 Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las semillas Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustan Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustan Sin igual Sin igual Bajando la ladera Por el camino Viene bailando Arrastra la sanda La polvareda Va levantando Coviendo la cintura Y las cadenas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezclas Y las cadenas Y las cadenas Y las cadenas Y las cadenas Que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sanda Arrastra la sanda Arrastra la sanda Y llévame en tu locura Un buen amor Y las cadenas Y las cadenas Como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone grito A su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila 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 Que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las cadenas Moviendo la cintura Baila 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 Que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sanda Baila Baila Que tú lo bailas Que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sanda Y llame en tu locura Baila Baila Se de un lugar Yo se de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo se de un lugar Quiero volver Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Suena hoy mi guitarra Bolerito para ti Quiero que tú sepas Lo que siento yo por ti Tengo tu mirada Aprendida en mi vivir De tu llorar De tu reír Tanto aprendí Y hace tanto tiempo Que quisiera estar En ese lugar En ese lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto Tierra Que dejaste huella en mí A tus mil colores A tu fuerza Y tu vivir Canto a tus mujeres A tu alma Y tu sentir Esta canción Nació de ti De aquel amor Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mi se olvidó Yo sé que al volver Yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo Verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar a las noches Yo la sé Sentiré En mi piel Cerca de mí Cerca otra vez Como en ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mi se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña Me hizo enloquecer Pero fue en tu vida Una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Y tus ojos verdes Le pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor La cuestión de amor Es que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Pero fue en tu vida Una diversión Tan solo un juguete Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor Es nunca de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor Es nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Tropecé de nuevo Y con la misma piedra La cuestión de amor Es nunca de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra De cualquier manera Y con la misma piedra Y con la misma piedra Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar, me va el amor de veredad Everywhere, everywhere, we can hear the music and dance with me And one second, oh my god, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural Me va, 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 hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar, me va el amor de verdad Everywhere, everywhere, we can hear the music and dance with me Me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va, me va, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar, me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar, me va el amor de verdad Me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hoy serás mía, por fin. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar tus incintos en mujer. Déjate, adoro, te siento. Déjate en tu cuerpo, si es tu gran caos. Entrégate, prisionera. La poción no es fe y yo no muero demasiado. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar tus incintos en mujer. Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal. Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños. Los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón. Ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Si es que les queda tiempo. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás contigo. Solo está mi aguada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio, como tanta gente quisiera gritarte, que vuelvas contigo. En mi confesión estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás contigo. Solo está mi aguada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás contigo. Solo está mi aguada. Gonsado. Gonsado. Más luego, tú no estás así. Si quieres encontrarme, búscame, entre la gente llana de mi tierra, a caballo del sol y las estrellas, o en la dulce penumbra de mi cama. Si quieres encontrarme, pregúntale al espino, y te dirá que paso cada mañana por el camino. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando, por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme, búscame, bajo la sombra gris de las encinas, a caballo del viento y las colinas, o subido en la torre de la iglesia. Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto, me encontrarás llorando, por lo que siento, por lo que siento. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando, por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme, búscame, acariciando el cuerpo de mi guitarra, dibujando sus cuerdas en mi cara, o escuchando sus notas que suspiran. Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto, me encontrarás llorando, por lo que siento, por lo que siento. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando, por lo que pasa, por lo que pasa. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando, por lo que pasa. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando, por lo que pasa. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encuentras llorando, por lo que pasa. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando, por lo que pasa. No olvida lo pasado Entre luces y música bailar Pero noche de luna llena y huele a amor Siempre será amor Hay que dejar hablar al corazón Mírame Tengo ganas de soñar Suena bien Que volvamos a empezar O si no Quiero imaginar Que tú y yo Nos amamos de verdad Mírame Lo que pasa pasará Sabes bien Que es mejor no controlar Que el amor Vuelva a ser amor Tan amigos como siempre Que lo pongo hasta el noche Cuerpo a cuerpo de solas y volar Inventando deseos Entre luces y música bailar Hoy es lucha en el mundo Que no llena Nadie me da en el corazón Que ser nubes es ilusión Que el amor Que comÚtala De la muerte van a ser amor Y la muerte van a ser amor Para que la vida van a ser amable Y la muerte van a ser de mi Y la muerte van a ser amable Y la muerte van a ser amable ¿A qué dejarás al corazón? De poco esta noche De poco De poco deseos Y el lugar de morir por fin Yo ya soy de la natura Y en la muerte de amor ¿A qué dejarás al corazón? ¿A qué dejarás al corazón? Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Y el calor de tu forma de amar Jamás Y la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel No dejaré de ser tu piel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor Un amor sin cadenas Miedo Que no me falte jamás No dejaré de quererme jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte jamás He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Y porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el viento Porque están a la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a la distancia Que llevaría su hijo Y no voy por tu casa Y no voy por tu casa Ilusiones que se forjan Con el viento Y no voy por tu casa Porque es pura fantasía Y no voy por tu casa 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 Yo sé que hace veces Tu, mujer, causas de dano sem querer Pequenas cosas que esqueci O ver o amor amanhecer Y tantas veces yo también Igual a criança era un sol Fechei a puerta o que yo quería Cuando moría por ti ver A veces tú, a veces yo Brigamos antes y después Por este amor que es tu y mi Mas por el orgullo de nosotros A veces sí, a veces no Brigamos sin cualquier razón Palabras sin ningún valor Pequenas cosas de amor Y tantas veces tú también Por mi choraste alguna vez Y con mi beijo Yo sé que yo soy triste Que he traje en mi Pero por el orgullo de nosotros A veces tú, a veces no Brigamos sin cualquier razón Para traje en mi amor Para traje en mi Pero por el orgullo de nosotros 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 A veces sí, a veces no Brigamos sin cualquier razón Para traje en mi Pero por el orgullo de nosotros Porque las cosas de tu amor Que la que te diga que la que te decida Es un exceso Y el estrés Que yo me llamo Y la que te diga 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 Es una actitud Es una actitud Es una actitud Que nunca hice el sol un aroma familiar Que sea que se niegue, que sea tanto amor Que escribo en un cartel O un hombre es que aún no es tan desconocida Que va como loca por la vida Y es simplemente diferente Si tu la despierta sea mío como hermano Ven a entregarme la mano Yo soy un hombre y busco una boca Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconcundible Va quemando los posibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasco de tu piel Te fuiste sin contar conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!